Los productos mexicanos estuvieron presentes en la pasada Prodexpo 2016, la feria agroalimentaria más importante de Rusia y de todo Europa del Este, que se lleva a cabo en Moscú y en la que participan alrededor de 2.000 empresas de 64 países de todo el mundo. La representación mexicana en el pabellón estuvo conformada por 22 empresas de alimentos y bebidas, según informó la Embajada de México en ese país. Los productos agroalimentarios promocionados por las empresas mexicanas fueron la mermelada, chile, dulces, tequila, mezcal, aguacate, cacao, café, miel, carne de caballo, semilla de chía, nopal deshidratado, licor de maguey, salsas picantes, vinagre y limón. Las exportaciones de alimentos mexicanos a Rusia crecieron con fuerza entre 2003 y 2014, pero el año pasado debido sobre todo a la fuerte apreciación de la moneda rusa al rublo, todos los mercados se han contraído. Sin embargo, algunos productos como el tequila se han posicionado con un fuerte liderazgo dentro del mercado ruso. La presencia de México en esta feria de alimentos se produce en un momento de acercamiento comercial entre ambas naciones, ya que México busca exportar al país europeo sus productos cárnicos, marinos y lácteos y retomar así una relación provechosa entre ambos.